Bueno, entonces ahora se preguntarán ¿y cómo se maneja esta máquina? Pues básicamente esto es una montacargas de esta se llaman tijeras o tenazas, se le pueden llamar de muchas formas, pero esta tiene el alcance de dos palets, o sea que, por decirlo, estos pueden alcanzar el segundo palet, este que está aquí atrás, pues básicamente es bien sencillo, para que pueda dar pues tienes que prenderlo, lo prendes, dejas que haga un chequeo por aquí, para que comience a dar tienes que presionar este pedal, y si aquí va todo, porque si tú quieres moverlo, esto es para darle para atrás, y esto es para darle para enfrente, entonces ahí no pasa nada, sale un error aquí, para que pueda dar tienes que empezar este pedal, y este, ahí si mira como esta levantado, lo pisamos, y vamos para atrás, y vamos para enfrente, así es como funciona el freno es, soltando esto, si tú soltas esto, es como el freno, ahora, tenemos, son muy parecidos todos, pero por ejemplo este es uno es bien sencillo, para subirlo, este es para arriba, para bajarlo, para bajarlo, para bajarlo, para elevar este tipo abajo, esto, es para mover los, los, las tenazas, para un lado, para lo otro, recargarlos para abajo, para arriba, inclinarlo, es para inclinarlo, y por acá escondido atrás, tiene un botón rojo, ahorita lo vamos a ver, tiene un botón rojo, este botón rojo, es para picar, acá tiene otros dos botones, que estos botones, son para extender las tenazas, para hacerlo más largo, y el otro es para regresar las tenazas, botón de emergencia, para bajar la emergencia, este es para ver qué tan alto está la paleta, o la tarima, ahí está, ahí son 92 pulgadas desde el piso, desde el piso, hasta aquí a esta altura, son 92 pulgadas, es así básicamente como funciona esto, me falta enseñarles la cosa más importante, dejen bajo esto otra vez, para dar la vuelta, ok, esta es la parte trasera del auto, del vehículo, del montacargas, los picos es la parte frontal, si tú quieres dar vuelta para, ok, estamos para enfrente y para atrás, si tú quieres dar vuelta para la izquierda, o sea, es para yo la izquierda, si tú quieres dar vuelta para la derecha, vamos a dar vuelta a la izquierda, este se tiene que mover para arriba, miren, yo voy a dar vuelta para la izquierda de mi vehículo, y esto se hace así, para arriba, ok, pero despacito, miren, y endereza, es como un vehículo, ahora, vamos a regresarnos, voy a dar vuelta para la derecha, para la derecha de mi vehículo, ahora se hace al lado contrario, para contigo, ahí quedó, ya estoy en el lado derecho, esto se maneja, te paras tú aquí, aquí estás parado, y tú estando parado, déjame, voy a parar, ahora, ¿cómo se maneja? ¿cómo te pones en esta máquina? la manera más segura de manejar esto, es poniéndote, esta es la parte trasera, la parte, la lugar más seguro es siempre volteando para allá, con el pallet enfrente, porque no puedes ir con la tarima, bloqueando la vista, mi vista, mi vista está aquí, 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 entonces yo no puedo ver si alguien viene atrás de ese pallet, por eso tengo que siempre manejar de reversa, es la forma más fácil y la más segura de manejar, así es que eso es un consejo más de mi trabajo, saludos a todos. ¡Gracias!